y se nos hizo muy interesante dar la oportunidad de ustedes de entrar en un circuito, en un evento, en un torneo para poder joguearlos. Y más que nada, este evento tiene reglamentos. No sé si ustedes ya hayan oído hablar de la Copa Mundial, estamos apegados a lo que es el reglamento de la Copa, encontramos aquí con don Ángel Patiño, con Ruelas, con Joaquín, y están aquí para apoyarlos, son parte de los jueces, que van a estar en los dos eventos, en las semifinales y en la final. Ustedes ya saben, tienen todo el apoyo de parte del Encaste Bravo para poder hacer este evento. Entonces, aquí estamos, vamos a sortear más que nada, darle explicación de lo que es de la calificación sobre el evento y, pues, tener toda la confianza de que los vamos a cuidar, tanto a ustedes como a los toros, no todos, sino a los cerros, que son de dos años, no se crean que vienen animales muy grandes, ahí para que tengan, no tengan pendiente los padres, tratamos de cuidar todo lo que es alrededor de seguridad y todo de que nadie vaya a salir resionado, que claro, todo esto conlleva, pues, un riesgo, ¿no? Y estamos conscientes de eso, ¿verdad? Aquí, le paso al micrófono a don Ángel Patiño. A ver, a Joaquín. ¿Qué tal? No sé si algunos de ustedes ya sepan, el reglamento se va a aplicar, el reglamento que hemos, que hemos, este, utilizado en la copa, excepto que estamos viendo que a veces puede ser que como son muchachos, se les caiga muy, mucho el lazo y tenía una sanción. Ahora es lo único que les vamos a cambiar. Vamos a quitar ese, 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 ese punto. Todo lo demás sigue igual. Sí, igual, lo que, lo que sí queremos que, bueno, que los apoye gente grande. Van a poder estar cinco personas, cinco reateros. Queremos que sean gente que sepa adaptar adentro, que, igual ya les diremos que se pongan distribuidos alrededor del ruedo, por si algún percance de algún chabaco, pues, echarle bola a todos y procurar que todo salga bien. Este, y, el tiempo, el tiempo, como nomás se hace la primera paena, que es la única que vamos a calificar, se baja a siete minutos, es lo que tiene para hacer la paena. Si alguno no la cumpliera o no pudiera, bueno, se saca y continuamos con otro. Son siete minutos, Joaquín, no siete puntos, siete minutos. Siete minutos, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahorita acordamos con don Ángel y con Joaquín. Ahí viene el señor Ramón Mejía, también como juez, nada más que ahorita no ha podido llegar. Se va a cortar la paena, siete minutos. No se van a montar los toretes, porque son toretes pequeños, son toretes de doscientos, doscientos, cincuenta años. No se van a montar. La primera hermana va a constar solamente de tirar el lazo, pegar cabezal, pegar vial, tomar al toro, y tiene que rendir, de costar y paleta para que cuente, para que pare el tiempo. No va a haber segunda faena como en la Copa Monumental. En la Copa Monumental sale todo. O sea, en la primera faena se tumba, se monta, y cuenta también la segunda faena, el cabezal y el pial. Se da nada más determinado tiempo. Aquí, como son toretes y los muchachos son jóvenes, solamente van a salir todo, hacen la primera faena, el cabezal, el pial, se rinde para el tiempo, y se regresa el torete al corral. Cada mayoría de ustedes deben tener conocimiento del reglamento. Se los vamos a hacer todos modos llegar. Prácticamente, se han visto ya van cuatro ediciones de la Copa Monumental. Esta, en diciembre, va a ser la quinta edición. Se va a practicar prácticamente casi igual. Nada más se van a tener flexibilidad cuando se suelta la reta. Por aquí ahorita, Joaquín, vamos a ir viendo más o menos el reglamento e irles explicando de qué consta. Y, sobre todo, si tienen alguna duda, pues que la haga un favor de preguntar para que se la resuelva, tanto Joaquín como Don Ángel o Alejandro. Si van teniendo dudas, conforme se va inscribiendo el reglamento, por favor, hagan un favor de levantar su mano y comentarlo. Dice que la ficción general de la Copa Monumental, esto es todo es para objetelo de los jueces. Lazo, vamos a empezar con los cabeceros. Lazo de los puros cuernos, remolineado únicamente, tiene un valor de 15 puntos. Lazo cruzado remolineado, tiene un valor de 13 puntos. Lazo de pescuezo remolineado, 10 puntos. En caso de que el toro no le vial, se autoriza a doble cabecera la petición de la cuadrilla. Nota el segundo lazo sin valor. Los puntos adicionales, todo es bajo criterio de los jueces. A la primera oportunidad del asador, tiene tres puntos adicionales. La bravura del toro que es acometero vestir a los de caballo, son dos puntos adicionales. En infracciones, por no tirar cinco lasadoras a la cabeza, tiene menos cinco puntos. No sé si entiendan ustedes qué es lo que se trata con esto de no tirar los cinco lasadoras a la cabeza. En la Copa Monumental, por lo general, siempre hay un apuntador y hay una persona que toma el tiempo, el cronómetro. Y hay personas que se dedican solamente a ver a todos los lanzadores, a ver quién tira y quién no tira. Y se va apuntando el que va tirando. A lo mejor a veces no los conocen por nombres, pero a veces los conocen por el caballo, el caballo, el balazán, ya tiró, el caballo retinto ya tiró. Y están tirando todos, uno por uno. No puedo repetir. A ver si quieres explicar esto aquí por otro. Sí, no. No sé si se entiendan. Tienen que soltar los cinco. No pueden soltar uno y adelantárselo al otro porque ahí tendrían una sanción. Creo que sí queda claro si no se entienden. ¿De verdad? Ok, seguimos. Desprocada todo, se va a calificar por menos cinco puntos. Reincidir en estroncar y ahí ya ese paso menos se califica o se interpreta pues ya la intención que tenga el asador. Jalar el toro encuartado, menos dos puntos. Reata caída por el asador que trae el cabecero, menos dos puntos. Esa regla no se va a aplicar en ustedes, solamente se aplica ya en la copa monumental y se debe pasar la reata regresándose al mismo asador. Aquí es importante que le explique ahorita el miedo a un ángel cómo va a estar la situación del aso. ¿De lo de la reata? Ah. Es, si se cae la reata se la debe pasar al mismo las veces que sea necesario. No se la puede pasar a otro que es el otro que apestea mejor o que no, 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 se le debe pasar siempre al mismo que lo basó. ¿Eso es? Sí, exactamente. Y yo creo que vamos a poner un límite de caídas. Podemos ser tolerantes, no sé si hasta tres más, tres caídas. Esto ya lo platicamos. Si hay quien va teniendo una duda que le va a hacer la mano. No, más que nada, las estadías tienen que ponerle acuerdo entre ustedes que él sea el que primero o algo así. Pero si tienen que tirar todos, si no lasa él, tienen que tirar todos para que vuelva a tirar el placerón. Pero tienen que poner ustedes de acuerdo en hacer su estrategia por decir, quién es el que puede cabecear más y tiene que se puede encierrar. Pero si no lasa él, tienen que lanzar todos para que vuelva a lanzar. O el que lo lanzó ya tiene que cabecear hasta el final. Y si lo lasa, el más largo, el más bueno, eso tiene que... para los tener hasta el final. A ver. No, yo sí soy malo, 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 malo. En caso de que, por ejemplo, un lanzador pierda el aso, va a ver, es muy importante que los rateros no sean amigos de ustedes. No se va a permitir rateros, jóvenes, niños. Van a tener que ser los papás de ustedes o gente adulta, mayor edad, que pueda ayudarlos y que sepa moverse dentro del pueblo. Y aparte, van a tener que designar ustedes un capitán que va a ser el capitán de los rateros de la cuadrilla. que no sean los rateros. Va a ser un ratero de ustedes, por ejemplo, por ejemplo, Varda, Varda, por ejemplo, puede ser que usted sea el capitán de los niños. Pero usted, por ejemplo, si alguno de los niños pierde el aso, hay que ir por ahí, hay que tratar de recuperar el aso y entregarse lo mismo que pegó el aso. Lo más pronto posible. No permitimos la entrada de niños porque a lo mejor ustedes quieren pasar a su amigo o al primo o al familiar para que les pase la rata o el aso, pero no es conveniente. Es conveniente que nada más vayan puros adultos para que también los protejan y los cuidan en caso de una caída o de algún accidente. Eso es muy importante. Los caporales van a estar también a la larga de cualquier accidente que hay adentro del ruedo. Si hay que hacerles el quite con los toletes y quitarse los de encima cuando va a ser necesario. El chiste es salvaguardar también a ustedes la integridad primero de ustedes y la de los caballeros. Se han estado escogiendo de 20 ganaderías, se han estado escogiendo todos los toletes, hemos ido a todas las ganaderías. Barta lo conoce, los Bartazar tenía toros, fuimos a verlos, se pasaron de tamaño, no pudieron entrar porque ya los vimos muy fuertes y hemos ido a todas las ganaderías y hemos estado descartando 80 becerros o 90, hemos estado descartando y ya tenemos 63 seleccionados. porque aparte van 20 becerros y de ahí más los reservas en caso de que haya alguna cosa con algún becerro. Es lo que hemos estado tratando de cuidar, no tengan miedo por ahí, a lo mejor en la página se subieron unas fotos de los toros de Juanillo de la negra y ya había comentado por un recuadriqueo que estaban muy fuertes pero esos no son, no se espanten. Juanillo trae 4, se seleccionaron los más apropiados, los que son toretes de 2 años a 2 años y medio, no vienen todos los grandes de 3 años ni novillos, estamos cuidando todo muy bien eso, fuimos con Luisillo Martínez, fuimos con Juanillo, fuimos a todas las ganaderías, con Juan Lucio, con todos y hemos seleccionado, hemos echado para atrás toretes, hemos dejado a los que sí vienen, hemos reseñado todos los toretes, ahorita y hemos visto que de aquí a un mes pues tienen que subir los toretes porque los ganaderos pues van a plantar el alimento y todos lo hemos estado cuidando por la integridad de ustedes, aquí lo que se trata es que ustedes vengan a arrasar, se diviertan y no se lleven sustos y no no hacer las cosas mal, no echarles, por eso ahí ya muchos muchachos se ven asustados con los toretes de Juanillo, lo decía, pero no vienen esos que salieron ahí, son hombros, para que no se, no vayan a pensar que los vamos a echar con todos los grandes, no, y por ahorita por un octavo les voy a facilitar las fotos de los toretes que vienen todos los que están reseñados para que se den una idea de que es lo que se va a echar ese día. ¿Pueden, Gabriel, que estén conscientes que después tenemos muy... ahora sí, lo que sí deben de estar conscientes de ustedes, ustedes saben, es que los toretes van a ser muchos nuevos sin calar y otros con una o dos caladas y pues sí, los toretes salen alegres y salen seguidores, como en los pasados gigantes del ruedo que ustedes lo veían, los toretes a veces trabajan más que los toros grandes, eso sí lo que deben de estar ustedes conscientes, pues son toretes y hay muchos de ustedes, yo creo que los niños más chicos van a ser los de los tabarillos, que son niños que sí, vienen de, 11, 10, hay niños de 10 años, 12, pero casi la mayoría de todos ustedes son muchachos ya de 14, 15, 16. Bueno, aquí también continuamos con las infracciones, reata reventada del asador, cero puntos, si el asador cae del caballo, menos dos puntos, en caso de percance del caballo o el asador, se pasa la reata a otro asador, es cuando sí se permite pasar la reata, en caso de que el cabecero sea colmeado del caballo, el asador pasará el aso a otro y al regresar el mismo asador al ruedo, deberá retomar el cabezal, entonces si uno de los de ustedes trae el cabezal los cornean el becerro, tienen que salir porque Joaquín es el juez del callejón y los va a obligar a salir del ruedo, es igual que en la copa, si ustedes deciden regresar en un segundo caballo que ustedes traigan, necesitan entrar al ruedo y volver a retomar y volver a retomar el cabezal, en caso de que ustedes no ingresen de nuevo o entren en el asador reserva, pues ahí ya se queda el cabezal con la persona que, con otra persona, con otro asador. Caballo corneado automáticamente sale del ruedo, por ningún motivo podrá estar en el ruedo, si en caso de que el lazo cabecero caiga encuartado, el asador podrá decidir si suelta la reata o la conserva, no podrá calar el toro y podrán seguir tirando con infracción de menos dos. Vamos con los piales, pial cuadrileros va a tener un valor de 15 puntos, pial por abajo 10 puntos, cuando el pial pica cuadrileros y se cae, cuenta por abajo eso es lo que tienen que tener bien claro jóvenes. Pial del viento o contraviento como el que tira del ario o el tabanillo y ya ven que por ahí ustedes están platicando ese tipo de lazo tienen 18 puntos. Puntos adicionales a la primera oportunidad del asador más 3 puntos pial corriendo por abajo más 5 puntos pial trotando más 3 puntos dulcitos. ¿Tienen alguna duda de cuando es pial corriendo o pial trotando? Ok. Las infracciones jalar la pata del toro no siendo pial menos 2 puntos. Pial encimado no cuenta. Es un hitam es muy importante que ustedes vean por lo general en los calipeos normalmente todos los lasadores encima los lazos. Aquí ninguno cuenta en el caso de tener piales encimados ninguno cuenta. Necesitan que su compañero sintió el pial y dé posibilidad de que entre pues necesitan respetar y no van a echar el pial encimado sobre los tarrados de los patos del toro. Esos necesitan estar bien conscientes de eso. En ese del pial encimado hay que quitarlo primero si por algo tiene el azo en una pata y no se puede salir bueno ni modo ya hay que tirarle pero si está como queriendo caer el pial o como todavía que hay posibilidad del otro pial ahí lo tiene que quitar o se espera el otro charro no le puede tirar hasta que no desde aquí o la venta ya tenga salido solo que tenga una pata muy metida y que no se pueda salir entonces ahí sí ya se permite que le pueda seguir tirando. Es muy importante que el jefe de los lazadores o el capitán de los lazadores perdón de los canteros nosotros vamos a contar con una barra y con un ancho para que ustedes puedan bajar o acomodar el pie en caso de que se pueda hacer o que si si están encuartados pueden evitar el azo encuartado pero es importante que entren ustedes pensando porque en la copa entran todos los rateros y nomás entran a platicar y cualquier tiene que andar detrás de los rateros para prestarles el gancho o prestarles la barra para poderles engancharlos todos y a la manera ya no saben ni dónde ni quién trae la barra ni quién trae el gancho por eso necesitan venir pues ahora sí a ponerse a lo que vienen no a comadrear ni a chupar ni a ver si los ven con la franja ni nada porque en la copa pues eso es lo que se les dice de la mente y dice en la copa se ponen este año se van a poner 150 mil pesos el año pasado se ponen 135 mil y vienen a bajarear entonces no ni tan peligro sobre todo pues ponerse las pilas y venir a lo que viene en realidad reventada del Pial cero puntos Pial me dijeron ojo el Pial que no baje podrá ser trabajado por el asador o reatero para que tenga su valor los compañeros no podrán tirar hasta que el asador haya renunciado al Pial de lo contrario perderá su valor ambos Piales que es como si fuera un Pial Encimado es lo que les explicaba van a poder tener el gancho o la bala para poder ayudar y que baje el Pial hablamos de la faena puntos adicionales el tiempo para realizar la faena será de 7 minutos por cada minuto por cada minuto ahorrado tendrá un punto adicional el criterio de tiempo se va a juzgar de la siguiente manera igual que en la cola un minuto con 31 segundos sube a 2 minutos y un minuto 30 queda en un minuto de tiempo infracciones cuadrilla que no está lista dentro del patio de cuadrillas a las 3.40 tendrá una sanción de menos 5 puntos es bien importante jóvenes que intenten llegar con tiempo y temprano y estar aquí a fuera y registrar sus cuadrillas antes de las 3.40 de la tarde intenten llegar como a las 3 para registrar sus cuadrillas pasar a la plaza a las 3.20 3.30 y cuadrilla que no esté a las 3.40 o aquí va a estar tomando el tiempo de a qué hora se ingresa cada cuadrilla eso es bien importante a nosotros nos ha costado mucho trabajo con las cuadrillas grandes porque se la pasan afuera viendo ver a quien se pasa al compadre o al hermano o al tío y cuadrilla que no esté a esa hora tiene menos 5 puntos y en la copa monumental pasada ya hubo cuadrillas que empezaron con menos 5 eso es bien importante para que lo tengan ustedes en cuenta cuadrilla que no esté a las 3.55 dentro del patio de cuadrillas tendrá tendrá una sanción pues estará desvalificada eso es bien importante lo hacemos ¿por qué? no porque la gente sea muy exigente o sea payaso sino que lo hacemos con un respeto a la gente hay gente que llega aquí a las 3.00 de la tarde las puertas de la plaza van a abrir a las 3 y ahí vienen ahí desde las 3 de la tarde sentadas en la grada entonces la gente quiere que se empiece a las 4 en punto a las 4 en punto de la tarde 10 a las 4 metemos la banda a que eche dos tresones a las 4 en punto se abre la puerta de cuadrillas para que ingresen ustedes y así hace la presentación a las 4 en punto a más tardar necesitamos tener puntualidad y ya estamos teniendo estar jugando el toleta a las 4.20 por muy tardar eso es importante para darle agilidad al caribeo y despertar a la gente discusión con los jueces tiene menos 15 puntos en caso de insultos amenazas o agresión será descalificado es muy importante que ustedes deciden a un capitán de los lanzadores para que en caso de duda de cualquier calificación se acerque con los jueces y pueda preguntar que los jueces cuestionen alguna duda que ustedes tengan sobre la calificación que les haya dado es el único que pueden preguntar no pueden preguntar los demás quiten ustedes designar que va a ser subcapital de lanzadores para que puedan ellos ir a cuidar los jueces en caso de cualquier declaración el toro de reserva es muy importante solo en caso de que el toro se lastime antes de salir al ruedo o durante la jugada sin intervención de los lanzadores es como va a entrar el toro de reserva podría que lesione dentro de la jugada al toro a propósito se sacará al torete con la calificación con su cuenta en ese momento se va hasta 7 minutos el tiempo máximo y no habrá toro de reserva el toro de reserva solamente entrará en caso de que el torete salga y llegue y remate con algún borrador en caso de que ya el torete se lesione en caso de que haya dos por parte de ustedes pues ya también se regresa pero se paga el tiempo y de autoridad tendría la calificación máxima criterio de desempate de desempate todo es igual que en la copa monumental es por menos infracciones y por tiempos acumulados la subjetiva acumulada en tiendas como es suma de tiempos reales en todos los jugados minutos, segundos y milésimos de segundos van a participar 10 cuadrillas por eliminatoria van a lanzar dos torretes cada cuadrilla en esas cuadrillas en ese tiempo se van a sumar los tiempos reales en el tiempo que hayan podido retirar al torete en caso de que por ejemplo algunas cuadrillas estén empatadas pues el criterio de desempate es milésimos de segundos que van a dar la puntuación es bien importante en total van a participar 20 cuadrillas se juegan dos eliminatorias de 10 cuadrillas por eliminatoria es bien importante que sepan ustedes que no van a pasar van a pasar las 6 mejores calificaciones de esas 20 cuadrillas para jugarse 18 toretes en la final y lanzar 3 toretes por cuadrilla eso es bien importante que ustedes lo sepan si ustedes metieron 112 puntos pero va a ser una tabla general la primera eliminatoria no quiere decir que pasen los 3 primeros de la primera y los 3 primeros de la segunda en general de las 20 cuadrillas se van a sumar los puntos y los 6 mayores calificaciones son las que pasan a jugar la final el 6 de octubre para que lo tengan ustedes consciente y estos por puntos condiciones del torneo al momento de entrar a la cuadrilla al ruedo contará con un minuto para abrir la puerta de toriles es bien importante que ustedes entren entren en orden Joaquín va a estar aquí en la puerta solamente entra a la cuadrilla completa de 5 lazadores no más y entran los 5 reteros conjuntamente con los lazadores con los de a caballo los lazadores los reteros tienen que subir alrededor del anillo como dice Joaquín para que estén atentos tienen un minuto para entrar ustedes entran a lazar no entran a vez los va a ver la gente o si ustedes deben estar ya listos con su caballo con su lazo en la mano ya listos con la silla apretada todo lo que tienen que 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 entrando alrededor luego que empieza a costar el minuto entonces ya sabe que le va a tocar enseguida ya deben estar bien a de todo con el lazo que va a hacer porque al dar el minuto se abre la puerta entonces ya no se espera nadie para que estén bien a proveer desde antes esto se hace con el fin de dar agilidad al jaripeo y que no dure mucho tiempo entre y es importante también que cuando terminan ustedes su vaina pues inmediatamente se retiren del ruedo no se quedan no se quedan a tomarse la foto o a ver si no se ahí andan nacidos en el parque o sea en el rural tanto los rateros como los de a caballo por favor si es para dar agilidad al jaripeo que la gente no se enfada y poder terminar el jaripeo en máximo en cuatro horas no más necesitamos terminar a las ocho de la noche por momento para dar la agilidad porque también es muy feo que entre la cuadrilla al azar en su segunda oportunidad y que la gente se esté yendo de la plaza entonces se va a sautear entonces es importante que todos tengan la misma oportunidad del azar y que la gente lo vea por más en su país dicen cada jugada solo entran en el anillo ganaderos cuadrillas que me alteró el turno los equipos estarán integrados por cinco lazadores y un sufrente y cinco reteros es importante que el sufrente lo tengan ustedes aquí montado en su caballo esperando en caso de que tengan que entrar al ruedo porque luego había pasas que pasaba que el lazador estaba ahí adentro platicando y luego va corriendo por el caballo y en lo que entra y él ya se les da el tiempo y el asador el cicito del azador no puede entrar al ruedo ahorita está montado en su caballo esperando la oportunidad en caso de que tenga que entrar a cubrir es muy importante que por ejemplo si ustedes tienen seis integrantes y deciden que en la primera en el primer torete las dan cinco y a lo mejor uno de ustedes anda mejor que el otro es libre que en el segundo torete lo puedan meter lo puedan cambiar pero desde el principio y Joaquín ahí va a estar en la puerta aquí como se hace en la copa va a estar al pendiente de quien entra y quien sale eso es bien bien importante solo podrán entrar en la faena en el cuadro con cinco lazadores por cuadrilla solo en caso de accidente de algún integrante entrarán con cuatro lazadores en caso de controversia el capitán de la cuadrilla puede derogar con los jueces en caso de aclaración de alguna actuación acudiendo a la revisión de la faena en el video deberá acudir con los jueces también sexto lazador o reatero que no corresponda a la cuadrilla en turno e intervenga en la faena será descalificado eso es bien importante jóvenes ustedes entran hacen su faena entran los cinco de caballo y los cinco reateros y salen del ruedo no se pueden quedar ahí ni ustedes pueden ayudar a otros con otra cuadrilla aquí se van a poner una pulsera por cuadrilla de un color tanto al azador como a los reateros en caso de que intervenga pues hay descalificación séptimo las cuadrillas de reateros no podrán introducir cabana rueda o una faena lo tendrán en el borrador ahí el capital de los reateros podrán tener un gabán pero siempre y cuando lo tengan en el borrador y no estén asomándolo en las tablas del ruedo del anillo porque los toretes se tocan y llegan a arrematar ahí y los ganaderos lo que menos quieren es perder un cuerno de un torete solamente por un error de un gabán eso es bien complicado jóvenes y tampoco no pueden estar dentro de los borraderos porque los toretes se tocan van a ser casi toretes nuevos todos ahí vienen muchos limpios entonces los animales llegan y rematan lo primero que ven hay que tener mucho cuidado con eso en el octavo solo podrán entrar cinco reateros por cuadrilla en el ruedo noveno solo podrán entrar cinco integrantes de la ganadería en todo un arruedo igual con los ganaderos los ganaderos solamente pueden pasar cinco caporales y el ganadero juega su toro y se va al palco no pueden estar dentro del cañón la diez al empezar la faena los cinco asadores tienen la obligación de tirar al cabezal por turno de uno a cinco sin excepción en caso de no ser así tendrán infracción y los que no tiraron no tendrán los tres adicionales por primera oportunidad ya está claro jóvenes si no tienen duda en ese en ese artículo número once en caso de accidente sufrido por un asador en la faena en el grado podrá ser sustituido por el suplente doce el asador suplente podrá entrar en sustitución de otro asador solo al principio de la jugada notificando el carrio a través del pericón que será Joaquín número trece se mencionará el tiempo al minuto cinco bueno aquí se mencionará el tiempo al minuto cuatro y al minuto seis solo los jueces del tiempo restante que les queda en la faena la feña va a costar 17 minutos va a tener una intervención por parte de los jueces para decir va al minuto cuatro corrido y en el minuto seis también les mencionará minuto seis de tiempo el número catorce en caso de accidente del asador o del caballo se podrá distraer al dobro esto es muy importante que lo sepan pero aquí lo que se trata es que salvaguarda la integridad de ustedes y del caballo lo podrá distraer en caso de accidente no solamente no en ninguna forma quince no se van a permitir lazos remendados los lazos remendados creo que si todos sabemos más o menos de lo que estamos hablando quiere decir que como aquí el lazo de los cuernos vale más pues uno le busca a que no cierre el lazo donde caiga le busca a que caiga de los cuernos algunos tienen la facilidad de hacerlo entonces si cae el lazo ya de que cayó todo el pescuezo o cayó cruzado ya no se permite que andale buscando para que caiga de los cuernos porque ya tiene una sanción si lo cerraron en este caso de los cuernos buscándole que le haga el pescuezo 16 ya jugando el toro con el genente de arriba pues este artículo no va no va a entrar porque no se van a montar los toretes y el 17 tampoco que dice después de montado el toro lo van a encontrar en puntuación cayendo el cabezal sin ayudante el genente tampoco no va a entrar porque no se montan los toretes 18 en caso de que el toro se lastime al ser genenteado tampoco entra 19 en caso de que el lazo cabecero quede de los ojos se pagará el tiempo y se pasará a los caporales para que lo acomoden de cuernos ya arreglado se le dará la renta al cabecero y correrá el tiempo les explico en caso de que ustedes igual que en la copa fundamental en caso de que ustedes peguen el lazo y el lazo le quede en los ojos al torete o le quede en el hocico se parará el tiempo no se desesperen para no lastimar al torete entonces ahí ustedes pasan el lazo a los caporales de cada ganadería y ellos se van a encargar de poder integrar si caen los ojos si caen los ojos se van a subir y van a contar como bueno de cabeza o de los cuernos de cuernos y si caen en el hocico se van a integrar abajo o arriba pero ya cuenta como cabeza o pespueso 20 en caso de caer en la reta en el hocico se parará el tiempo y se pasaran los caporales para arreglarlo y contará de pespueso ya arreglado se le dará la reta al cabecero y correrá el tiempo es lo mismo que en los ojos pero es importante que en los caporales cuando ya se arregle el cantorete les van a pasar el gran lazo al mismo lazador que pegó el cabezal no a otro eso es lo que tienen que tener bien bien tienen en cuenta ustedes y se pongan abusados ahí 21 en caso de que todos sufren percance al ser tumbado y ya no se pueda jinetear se les contará solo en caso de 10 puntos bueno ya no entra porque ya el animal no va a ser montado entonces jineteará el 22 en caso de que el cabecero se le llegue a encuartar el toro tratará de limpiarlo y si no se pudiera pedirá permiso al juez de segundo lazo aclarando que este no tendrá valor pero si puede ser acreedor a las infracciones ya conocidas el primer lazo será infraccionado por menos dos puntos por encuartar y no podrá soltar la reata y cada vez que la suelte el asador tendrá la obligación de levantarla con las infracciones correspondientes se los explica el último ese es el caso de que bueno ya lo han lanzado pero luego ya vi que hay todos los que agarran de dar cuenta y se cuartan ellos mismos o se echan por salir las patas o la mano y ya no hay forma de desenredarnos y entonces ahí si nos dejamos puede ser que se nos vaya el tiempo y no pueda desenredarnos vamos a tratar de desenredarnos pero si en este caso nada tiene muy enredado no se puede vamos a pedir la actualización para que haya 20 minutos al segundo lazo el único que tiene valor aquí es como lo haya lanzado si lo lanzaron de los cuernos o del respuesto es el que sigue contando el que le echen de nuevo ya no tiene valor ya no más les va a apoyar para que lo pueda apiar el que trae el lato enredado no lo cuenta lo sigue manteniendo y ya no va a poder hacer nada porque no lo va a seguir manteniendo ahí y ya se les dará la puntuación con los los infracciones que que tiene por verse en cuartado así que la claro es no mucho bien número 23 en caso de perder la realta del ligerador se la ha sancionado con menos 2 puntos 24 el tiempo de la paella se parará al rendir el tor al rendir el tor de costillar y paleta es bien importante que por ejemplo cuando ustedes estén tratando de tomar al tor ahí pueden participar los reteros igual que en la copa o los mismos ganaderos van a ayudar al rendir el tor aquí no creo que haya tantos problemas porque los toretes son más chicos o menos pesados 25 no se podrá torear al tor en ningún momento de la paena ni con galán zarrape sombrero o cuarta es tor nuevo en caso de que lo tore serán infraccionados menos 5 puntos y sólo podrá tolerarse a caballo limpio es bien importante que sólo a caballo se pueden sacar vueltas a los petados de los toretes así como lo hizo Tabarín en el último ese año en la Nicar o lo hace Hilario que a veces también a caballo limpio eso sí lo pueden hacer 26 el charro deberá permanecer en su caballo hasta que salga al patio de cuadrillas de la plaza en caso de bajarse del caballo dentro del ruedo será sancionado con menos 10 puntos sólo se bajará en caso de reconocimiento del público sin infracción debido de subir a su caballo para abandonar el ruedo es bien importante que en la copa monumental la vez pasada Tabarín pegó un piang y la gente le tiró sombreros y bajó a regresar los sombreros al público y luego uno de los otros del equipo de Morelos fue reclamado después que por qué Tabarín se había bajado el caballo aquí la intención es es más que nada es educarlos o ver que ustedes no pueden por ejemplo hay veces que entran los lazadores se bajan del ruedo se bajan del caballo y evitan el caballo desde arriba del ruedo y ahí pasa Ticho la madre el caballo y eso no se puede eso no se permite eso es por educación y sobre todo por precaución hay veces que hay gente aquí sale el caballo y pues se los lleva entre las patas o que se lo presta o prestárselo a otro que por decir que lo saquen para afuera que lo pasen todo eso no todos se tienen a la sanción la otra lo más importante es para dar la habilidad que ya cuando termine la faena cada equipo salga lo más pronto posible si no les hemos dado la calificación ahí no hay problema de todo modo la escucharé yo creo que yo creo que en cada todo lo que la vamos a tratar de dar pero a veces estamos haciendo cuentas y nos esperan ahí entonces yo creo que vamos a tratar de que de que vayan saliendo ya casi las dará y si algo no está de acuerdo agarra y va el capitán con los jueces y para alguna aclaración que tengamos que hacer pero lo que sí cuando termine cada quien su faena cuando se mete el becerro van charros y reanderos para afuera para que entre el otro porque no puede entrar el siguiente equipo si no está todo en esta edición el pasado calienteo que vimos en el 26 de mayo si no recuerdo si no mal recuerdo cuando vinieron todos los codos de La Bona Seca implementamos un equipo nuevo que nos hizo favor de apoyarnos a una persona de la charrería con diferentes monitores vamos a tratar de meter ese mismo equipo tanto en Pequines Gigantes como en la Copa Monumental donde haya tres o cuatro cámaras para que tengamos también diferentes tomas es muy importante por ejemplo este año pasado nos hizo favor de apoyarnos Cristian Cano desde la bartería de Cano apuntando los tiempos y se empapó y vio todo lo que se necesita para poder calificar no es fácil calificar dentro de los jueces tiene una teoría muy complicada porque aparte se apoyan en la tecnología y hay veces que ellos no alcanzan a ver dentro de la faena en un peal como cayó el aso si fue para abajo o si fue por arriba o como estuvo entonces apoyan mucho en las repeticiones de las cámaras y ahora vamos a poder contar con este equipo donde vamos a poder tener diferentes monitores y vamos a poder tener diferentes tomas eso es bien importante en caso de cualquier aclaración ustedes van a poder acudir al palco de los jueces y poder ver los monitores para que ustedes también estén más tranquilos y sepan puede venir el capitán de la cuadrilla y el capitán de los reteros que va a ser la persona que ustedes designen para que ustedes vean y cualquier duda que tengan aclarado con los jueces también lo vamos a basar también en la tecnología y en el video que es muy importante y eso nos ha podido ayudar bastante en las ediciones anteriores y se vio claramente que lo había tumbado pero al último momento el toro alcanza a sacar casi no se percibe pero acá se sacaron una pata entonces el toro no le valimos el peal y él sí nos alegaba que sí que sí había caído que había rendido y no se había parado pero al realizar el video el toro alcanza a sacar la pata antes de caer entonces quedó quedó contento que sí se calificó como era número 27 que no creo que apliquen ustedes pero de todos modos hay que a todos los integrantes de los equipos participantes que tienen un estado que tienen un estado inconveniente excediendo la integridad de los participantes de acuerdo a la valoración del paramédico no podrá participar por el bienestar de los niños ya sea alcohol o droga igual ganaderos y caporales igual también apliquen que son los extraños igual también el 28 no se va a aplicar como ustedes también pues por su edad y si no se permitirá el uso de ratas delgadas en caso de utilizarla será sancionado la faena como en los 10 puntos en caso de decidir caso de la descalificación no se les puede exigir un tamaño y un peso de lazo a ustedes como se hace en la copa en la copa si se están reglamentando los lazos para la integridad de las patas de los animales ustedes deben de traer el lazo porque ustedes están acostumbrados al azar con el peso y que ustedes están para que puedan el tamaño que puedan ustedes alentar el pedalo el lazo por eso no se puede reglamentar con ustedes pero en la copa ya normal como si echamos grandes se les reglamentan los lazos las fratas del gas no se permitan para que pero con ustedes ustedes traen sus pasos con los que ustedes pasan 29 solo el día del evento podrá el jefe de cuadrilla recubrir aclaraciones con los jueces en caso de alguna duda no al siguiente domingo cualquier duda que tengan ustedes tienen que aclarar con los jueces ese mismo día ya cualquier aclaración extemporánea no entra dentro de él 30 en caso de accidente grave ocurrido en el ruedo dentro de la jugada se parará el tiempo y se removerá limpiándose el ruedo y el anillo bajo criterio de los jueces 31 en caso de duda por falta de apreciación de la faena no se dará la calificación hasta revisar el video es lo que les comentaba anteriormente los jueces van a poder apoyarse en los videos y en caso de también cualquier aclaración ustedes también podrán acudir en el video para que para que se resuelva cualquier lugar si ese es bien importante si alguno de ustedes bueno ya al platicar dicen no yo siento que que la calificación no es la que nosotros sacamos o algún día se lo se lo calificamos de otra forma y piensan que que no fue así el mismo día nos pueden decir para revisar los videos porque si ya lo dejemos que pase el día o el domingo nos dicen ahí ya como que ya no vamos a perder un poquito ya no vamos a poder pero si están en todos sus derechos y al mismo día terminarse el jaripeo cuando les demos la calificación a cada quien alguno de los integrantes dice no pues a mí me calificaron mal por esto este ahí como estamos con todos los videos ahí lo podemos revisar y les podemos aclarar y si en caso que estemos mal porque a veces sí nos hemos equivocado pues ahí lo corregimos alguna duda alguna duda que tengan de todos modos el reglamento ya con los cambios que se les va a hacer se les va a hacer llegar a ustedes por medio de de whatsapp o del facebook este pues vamos a empezar con si es bien importante que si le den una leída tanto los los charros como los gateros porque la verdad que los gigantes hay muchos que no lo no lo leen entonces aquí llegan y no se repique a veces a charros experimentados y de colmillo se les ha pasado que se adelantan se les ha pasado unas cosas que no se deben de pasar serán los nervios todos sabemos pues que no es fácil pero si me recomiendo que lo lean que lo lean y les va a servir mucho para para que hagan más puntuaciones y no tengan tantas infracciones bueno otra cosa aquí tengo las cartas responsivas para que sean firmadas por su padre o tutor pues se las voy a entregar y la cuadrilla que no la traiga el día del evento no entra este bueno pues empecemos con el froteo a cucho del caje que pase nada más una persona para agarrarse un papel 16 de septiembre la cucho del caje San Rafael San Rafael ¿estamos acompañados? bueno ¿Tenencia Morelos? ¿Toma tu papel? ¿Tenencia Morelos? ¿Tenencia Morelos? 16 de septiembre ¿Tenencia Morelos? seguimos con San José del Cerrito ¿Cuánto momento? 22 de septiembre San José del Cerrito ¿La aldea? 16 de septiembre ¿La aldea? 16 de septiembre Cerrito y Chico ¿O no? Cerrito y Chico No 16 de septiembre 16 de septiembre El Cerrito y Chico Ario de Rosales Tampoco nos pudo acompañar Villa Jiménez Chico 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 Santiago 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 Pónganme Dios hombre 22 de septiembre Santiago de Armeo Urrundaneo 22 de septiembre Urrundaneo Cortázar, Guanajuato Celaya Querétaro Torreo Nuevo 16 de septiembre Torreo Nuevo San Jacinto, Jalisco Atequiza, Jalisco San Agustín del Maíz El 4 16 de septiembre El 4 Michoacán Chegán Tampoco Bueno entonces Hasta aquí Don Ángel Nos salva A favor De sacarle Los numeritos De estas cuadrillas ¿No falta nadie? A ver Don Ángel San Agustín del Maíz Hay que salga San Agustín del Maíz El 22 de septiembre Aquí por ejemplo Las personas que vienen de lejos Como son los primitos De Jalisco De Atequiza, Jalisco Ellos vienen el 16 de septiembre Al igual Los de San Jacinto, Jalisco Ellos vienen el 22 de septiembre Por las distancias Son más de Cuatro horas De ellos También Los de Querétaro Ellos son En la que Fieres que caigan 16 de septiembre Querétaro Cortázar, Guanajuato 22 de septiembre Cortázar, Guanajuato Chiquimitío 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 22 de septiembre Villajiménez Villajiménez 22 de septiembre Villajiménez Ario de Rosales Ario de Rosales No se pongan el 10 de septiembre 16 de septiembre Ario de Rosales San Rafael San Rafael San Rafael Pero todo legal 16 de septiembre Y será Bueno, con esto cerramos Los dos eliminatorias Les decimos La primera eliminatoria Que será el 16 El lunes 16 de septiembre Vendrá Atequiza, Jalisco Tendencia, Morelos La aldea Cerrito, Ixícuaro Torreón Nuevo El 4, Michoacán Querétaro Ario de Rosales San Rafael San Rafael, Michoacán Y Cherán El 22 de septiembre Viene San Jacinto, Jalisco Celaya, Guanajuato Acuimcio del Canje San José del Cerrito Santiago Undameo Urundaneo San Agustín del Maiz Cortazar, Guanajuato Chiquimitío Y Villajiménez Así van a quedar las dos eliminatorias Y como lo dijo Gabriel Las seis mejores puntuaciones De las 20 Son las que entran A la gran final El domingo 6 de octubre Y no se A ver, ¿algo nada allá? ¿Algo nada allá? Otra cosa del premio No sé siquiera Que sea El todo Para el primer lugar O por lo que Le dividamos En tres lugares Puede ser 15 10 y 5 O O todo o nada Ustedes que están aquí En la junta A ver Levanta la mano Que quiere Todo para el primero Y en tres primeros En los tres primeros No, pues se va Todo para el primero Entonces ya lo saben Y ¿Alguna duda que tengan? Ya lo saben Delgateros Tienen que ser Un adulto Tampoco tan Bueno, el capitán Ya ustedes deciden Si quieren poner Uno de Ustedes De los de Que hacen la santo O un retero Aquí cada equipo Tiene que traer Sus reteros Y sus charros No se puede Por decir Muchos Yo creo que se conoce No se puede decir Que este lobo Basta conmigo O que Allá me echa la mano El retero De aquel Cada equipo Debe de traer Sus charros Y sus reteros ¿Verdad? Miren jóvenes Ustedes Como se los ha dado Octavo Y ustedes lo han mandado Por WhatsApp O por Messenger O por Por algún medio Todos Se están Están registrando Con salta En la siguiente Es muy importante De todos Tenemos su acta Y aparte Del acta Les vamos a pedir Una fotografía Si en caso De que ustedes Participen En la primera Inminatoria Y pasen A la final No podrán Cambiar No pueden cambiar Por eso Se les dejan Registrar Seis Se pudo Participar En la final Porque antes Se hacía Más espaciado En los tiempos Ahora la Copa Monumental Se juega 15, 22 Y 25 De diciembre Los tiempos Se reducen Son más Más Cortos Ustedes Van a poder Participar 16 22 Y luego Todavía tenemos El fin Del 29 30 Que no va a haber Actividad Van a tener 15 días Y la final Sería hasta El 6 de octubre También se hacía Así en la Copa Se jugaban Dos inminatorias Y luego Se pasaba Hasta los 15 días La final Pero ya El año pasado Y este Se juegan Ya se están Cortando Las inminatorias 15, 22 Y 25 Y es importante Que si tengan En cuenta Que sus registros Todos están Registrados Con sus celdas De nacimiento Y no puede Participar Nadie Más Que no esté Registrado Si No sé Si tengan Alguna duda Aquí Conquitos Van a hacer Un comentario Si por eso Se les deja Que Cada cuadrilla Apunte 6 Plazadores Si en caso Que algo Le ocurriera O que Algún Como ya Nos ha pasado Que alguno De la cuadrilla Ya no quiere Venir De los que Tienen Apuntado Le siguen Con Los cinco O le siguen Con los que Vayan Que lanzan Pero ya No pueden Agarrar De las Cuadrillas Que hayan Salido O de Otros Charos Que de repente La mera hora Ya pasaron Y ahora Si ya Vamos No Por eso Se tienen Que registrar Los seis Y bueno Espero que Les pasara Algo Es que Ya pueden Dejar De unir Pero ya No pueden Agarrar De otras Cuadrillas O Chacos O No 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 Eso es Es bien importante No En la copa Monumental Anterior Nosotros Hicimos El gigante Que fue Un calificatorio O un Clasificatorio a la Juego Monumental, se le dio oportunidad muchas cuadrillas de participar, hubo cuadrillas que pasaron a la Copa, jugaron la primera eliminatoria y la segunda, en la Juego Monumental se echa lo mejor que hay en todos, ahora sí que a nivel nacional. Y al momento de ver la Torada que venía en la final, se me abrieron tres cuadrillas, entonces tuve que conformar una cuadrilla con charros de iraxio y con charros de, no me acuerdo, una otra cuadrilla, y tuve que conformar una cuadrilla con charros de dos cuadrillas, porque a la mera hora de pasar la final, me dieron la Torada y ya no querían atorarme. Entonces este año hemos decidido nosotros en la Copa hacerlo por invitación, ya no hacer precipitatorio, ahora vienen las cuadrillas que quedaron como finalistas en las cuatro ediciones anteriores. Y por eso es bien importante que ustedes registren a sus lazadores, ahorita ya estamos con el registro de cada uno de los integrantes de sus cuadrillas, y que se les van a echar toretes, es diferente que van a ser toretes para ustedes. Ya en la Copa se echan todos los jueces de Nomeno, y este año también que viene, pues viene también muy buena temporada. Y pues es importante que no, ya lo pueden cambiar, ya los lazadores que registraron son los que van a participar. Eso es decir, que lo tengan bien consciente de juego. A ver, les nombro las ganaderías que van. El 16 de septiembre va Rancho Faenas Bravas, Rancho Palma de Antamira, Rancho Ceja, Rancho El Borgojo, Rancho El Cabezalillo y Rancho Pico. El 22 de septiembre va Rancho La Alegre, Rancho Viejo, Rancho Tres Haces, Rancho Escondido y Rancho San José. En la gran final va Rancho Negro, va Rancho Escondido, va Alcaral y va a la JL de Betseo. Lo más, poquito más hechicito, pues, se está dejando también para el último, que va a ser la misma línea de todos, pero lo que creemos pues nosotros, ¿verdad? Quién sabe, igual en la primera línea, tal vez sea lo mejor o no sé. Es cuestión de ustedes y pues, mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.